... Córdoba es pionera en Andalucía en contar con una funeraria para animales. Hoy les vamos a mostrar qué es lo que ocurre cuando el dueño de una mascota... ...quiere que ésta sea incinerada y contar con ella para siempre. Cada vez son más las personas que quieren seguir teniendo su mascota... ...una vez que está fallecido. Córdoba cuenta con una incineradora de mascotas pionera en su manera de trabajar... ...y es que desde que el animal fallece hasta que sus cenizas son entregadas a la familia... ...se cuida con mimo a la mascota y se ofrece a sus dueños... ...la posibilidad de acompañarla hasta el último momento. Pues ésta es la funeraria de animales y mascotas San Francisco de Asís... ...que nos encontramos en la calle Alfonso XIII, número 15. Aquí se realizan pues todo lo que serían incineraciones... ...tanto colectivas como individuales para cualquier tipo de animal... ...tanto de compañía como ganado, caballo, en fin... ...todo tipo de animales que se pueden incinerar, lógicamente. Bueno, el cliente o bien viene aquí o bien me puede llamar... ...yo me he traslado a su domicilio... ...allí le hago la recogida del animal... ...que vamos con su caja fúnebre... ...con su sudario, en fin, se recogen... ...como si fuera una persona pero enfocado a un animal... ...un servicio funerario en condiciones... ...que es lo que hasta ahora en Córdoba no existía... ...y lo que es el término funerario... ...sólo existe en Córdoba, no se ha creado en ningún sitio... ...el primero aquí en Córdoba... ...el sistema funerario, hay incineradoras y demás... ...pero la recogida como una funeraria... ...sólo se realiza aquí en Córdoba... ...el cliente me comunica qué tipo de incineración quiere hacer... ...o bien colectiva, que es una incineración en grupo... ...o bien la individual... ...que se realiza una incineración sólo con ese animal... ...vale, y una vez realizada la incineración... ...pues se entrega su urna... ...con su cajita, porque la urna la pongo yo en una cajita... ...con una bolsa que acompaño para que no sea tan fría... ...que sea un poco más... ...y el cliente pueda tener la urna bien en la caja... ...porque la puede tener en el salón... ...y con la caja parece que, yo qué sé... ...un poco menos frío... ...o bien la saca de su cajita, la pone en su salón, adorno... ...porque la urna en sí hay de mucho diseño... ...y que no es... ...las de humanos son más frías, más... ...pues las de los animales vienen acompañadas de... ...por ejemplo sus patitas o su foto de gato... ...se puede acompañar una foto del animal... ...y ponerla en la urna, en fin... ...que hay diversas cosas para que no sea tan frío... ...que sea una cosa más... ...más calurosa, sí... ...la incineración pues es presencial en todo momento... ...y no conlleva ningún coste... ...el asistir a la incineración... ...disponemos de una sala de velatorio... ...donde el cliente puede estar con el animal... ...el tiempo que diga... ...y cuando él ya nos autorice... ...a incinerar... ...pues pasamos al animal... ...y el cliente en todo momento presencia... ...cómo ese animal... ...va hasta el horno... ...se incinera él solo... ...que es muy importante porque la desconfianza del cliente... ...muchas veces... ...pues de esta forma evitamos eso... ...lo primero... ...es que realmente sienta que ha estado con él... ...hasta el último momento... ...y que vea... ...que ese animal se va a incinerar solo... ...y se quede con la tranquilidad esa... ...de que es su animal el único... ...que se va a incinerar... ...y que las cenizas que se le entregan... ...son las de su animal... ...porque... ...lo mismo que presencia... ...cómo se introduce el animal... ...si quiere lógicamente... ...también ve cómo... ...se sacan... ...y se preparan las cenizas... ...para entregárselas a él". La incineración puede ser individual o colectiva... ...y puede ser incinerada... ...cualquier tipo de mascota... ...por esta funeraria ya han pasado... ...tarántulas, boas, caballos... ...y sobre todo perros y gatos... ...son muchas las opciones que se ofrecen... ...para guardar las cenizas de la mascota... ...las urnas para guardar estas cenizas... ...son las más solicitadas... ...pero con ellas se pueden realizar... ...joyas, esculturas de decoración... ...e incluso se pueden guardar en un medallón... ...para sentir que la mascota... ...sigue siempre con su dueño. Nosotros tenemos una urna estándar... ...que son las que entregamos normalmente... ...y si el cliente quiere una urna especial... ...pues no lo comunica... ...nosotros le preparamos la urna que él quiera... ...y se le entrega a la urna que él... ...el precio del cambio de urna no ha elevado... ...que es importante también... ...que se sepa que hombre... ...que el hecho de cambiar la urna... ...no significa que lleve un incremento... ...muy grande de precio... ...ahora mismo... ...sobre todo lo que quieren es... ...enterarse de en qué consiste este servicio... ...porque al no haber existido hasta ahora... ...pues quieren quitarse ese interrogante... ...de a ver qué es lo que ofrecemos... ...entonces cuando conocen realmente... ...lo que significa el servicio... ...pues la verdad que se van muy satisfechos... ...no quieren que llegue la hora... ...pero saben que cuando llegue la hora... ...del fallecimiento de su mascota... ...van a estar... ...bien atendidos... ...no, no, cualquier animal... ...desde una tarántula... ...una boa... ...un, vamos... ...un caballo, un poni... ...en fin, cualquier animal... ...y luego... ...mascotas que son las más habituales... ...hombre, las más habituales son... ...pues eso, conejos... ...perros y gatos... ...exactamente, se pueden hacer desde cualquier joya... ...se pueden hacer cuadros... ...con las cenizas de los animales... ...las flores... ...esas flores que tenemos nosotros en el caparate... ...están hechas con las cenizas de los animales... ...las placas que ponemos para... ...si alguien desea enterar a su animal... ...pues con esa placa también se pueden hacer... ...con las urnas de... ...o sea, perdón, con las cenizas de los animales... ...en fin, se pueden hacer muchísimas cosas... ...siempre va a estar con nosotros... ...eso es lo que se pretende... ...que el cliente realmente sienta... ...que va a estar siempre con él... ...porque aunque tenga la urna... ...perdón, la ceniza en la urna... ...siempre puede llevar, por ejemplo... ...un anillo o un colgante... ...donde realmente sientas... ...que esas cenizas son las de tu animal... ...y siempre va contigo, a cualquier lado... ...y si salimos, bueno, hay personas que viajan mucho... ...bueno, pues siempre va contigo ese animal... ...no lo tiene solo ahí en el salón... ...es una forma de sentir más... ...más, o de demostrarle más cariño todavía a tu animal... ...el hecho de no abandonarlo nunca... ...que él seguro que no lo haría contigo... ...por suerte cada día se van condensando más en este tema y... ...y hombre, esperemos que esto continúe y... ...nos concienciamos todavía más de... ...de lo que significan los animales... ...el hecho de tener un animal y... ...pues por suerte, hombre... ...esperemos que cada día vaya más y todos creceremos también... ...que será importante... ...porque aquí por suerte pues tenemos un campo muy amplio... ...para mejorar nosotros también. ...bueno, pues aquí por ejemplo... ...tenéis lo que sería una urna... ...preparada para la incineración de un gatito... ...que tiene su... ...vamos, la forma esta de un gatito... ...que igualmente podría ser... ...esta imagen podría ser la del propio gato... ...se podría grabar sobre la urna... ...vale... ...aquí hay distintos tamaños... ...que estos ya serían para los... ...para ya perritos o... ...animales de tamaño superior... ...vale... ...esta... ...está preparada para un perrito porque es lo más habitual... ...pero... ...esta patita pues se podría cambiar por la de... ...por ejemplo un caballo... ...o cualquier animal que vayamos a incinerar... ...con estas urnas que son ya de un tamaño superior... ...estas dos serían de perritos o conejitos... ...porque son de tamaño pequeño... ...luego ya pasamos a las que serían... ...animales mayores como por ejemplo un mastín... ...o un grandané que son perros de gran tamaño... ...y esta igualmente pues según la forma... ...la utilizaríamos y podríamos grabar la patita... ...o lo que fuera del animal... ...o si quisiéramos aquí grabar por ejemplo su nombre... ...o la foto ya te he comentado, la foto del animal... ...o cualquier dato que el cliente quisiera grabar... ...sobre la urna... ...se podría tallar sobre la... ...sobre la urna que eligiera el cliente... ...vale... ...las más habituales que nosotros damos... ...son estas de este tamaño... ...vale... ...si el cliente ya quisiera cambiar a una más especial... ...pues llevaría un pequeño incremento en el precio... ...pero que no es un precio elevado... ...para... ...para hombre... ...realmente que el detalle del animal... ...quede bonito y quede grabado en la urna... ...como veis no son las urnas de los humanos... ...son urnas hombre... ...que están preparados para eso... ...para... ...para que sea entrañable también... ...que no sea frío y... ...luego las distintas tapas... ...pues se puede poner esto... ...hay con un huesecito... ...en fin... ...hay infinidad de cosas... ...que se va... ...lo que se va buscando es eso... ...quitar un poco la frialdad... ...y que sea una cosa más entrañable... ...y más bonita también para el cliente... ...que no... ...que no choque... ...que sea una cosa... ...bonita... ...y luego estas urnas... ...pues se entregan en las cajitas... ...que tenemos preparadas también... ...para eso... ...para que sea una entrega bonita... ...y no sea tan fría... ...que sea... ...que guste al cliente... ...que quite esa frialdad... ...y se choque... ...y decir... ...uy, la urna... ...con mi animal... ...bueno, pues... ...va acompañada en su cajita... ...y queda muy bonito... ...la verdad que queda muy bonito... ...y junto con esto... ...se entrega... ...una muestra biológica... ...que nosotros tomamos... ...un mechón del pelo del animal... ...para que el cliente lo tenga también... ...porque también se puede hacer... ...por ejemplo un colgante... ...con los pelos del animal... ...un mechón de su... ...de su pelo... ...y un certificado de incineración... ...para que el cliente lo guarde... ...para que sepa en qué fecha... ...se ha incinerado su animal... ...vale... ...y este sería... ...bueno... ...lo que... ...lo que conlleva... ...la entrega de las genitas del animal... ...vale... ...la muestra biológica... ...el certificado de incineración... ...y sus mitas... ...con su cajita y su bolsa... ...de la empresa... ...de aquí tenemos... ...unas flores... ...unas margaritas... ...que hay margaritas... ...hay amapolas... ...hay... ...rosas... ...son también... ...que se pueden realizar en cerámica... ...y que se pueden hacer con las cenizas del animal... ...que bien... ...se puede hacer la flor con la ceniza... ...o bien quitarle el centro... ...y ponerlo de cristal... ...y dentro acompañarlo con las cenizas de... ...del animal en cuestión... ...según... ...si fuera una flor o una flor... ...según las flores que elija el cliente... ...pues se repartirían en las distintas flores... ...que llevará... ...el animal... ...que esto se puede poner... ...tanto en exterior como en interior... ...vale... ...lo puedes tener en casa... ...como en un ramo de adorno... ...que se puede acompañar con la urna del animal... ...o bien en exterior... ...si se... ...quiere tener en un terrenito o algo que tengamos... ...se puede poner... ...la placa... ...junto con las flores del animal... ...y eso aguanta... ...todos los... ...interferencias en el tiempo que haya... ...las aguanta perfectamente... ...tanto el calor como el frío... ...vale...